Música Hola buenas, hoy vamos a hacer unas magdalenas de manzana con chocolate Mirad, yo tengo aquí dos manzanas pequeñas pero las he pesado y ya limpias, cortaditas son 200 gramos 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 150 gramos de margarina en temperatura ambiente 220 gramos de harina de trigo, un sobre de levadura en polvo de 15 gramos El chocolate será luego, cuando ya tengamos formadas las magdalenas Ahora lo que vamos a hacer es rallar las manzanas Vamos a dar los golpes de turma Con esto ya vamos a tener bastante, ya quedan bastante desechas Ahora echamos los huevos Y el azúcar Y le vamos a poner unos 3 minutos, más o menos Al 4 Ya hemos terminado con este paso, ya está bastante bonita Y ahora le ponemos la margarina Y vamos a volver a poner 2 minutos, más o menos Y si no da igual Yo cuando vea, ya lo quito y os digo el tiempo que lo he tenido Al 4 Bueno, lleva minutos y la verdad que ya está bastante bien mezclado Ahora es el momento en que le vamos a echar la levadura y la harina Los 15 gramos Y los 220 de harina de trigo Y ahora sí, vamos a programar unos 15 segundos al 6 Ya te he terminado el tiempo Y ahora lo que haremos será envolver con la espátula Quedan los bordes un poquito Pero ahora ya está Con esto ya tiene bastante Si movemos más la harina No nos va a crecer tanto Bueno, la masa está estupenda Mirad que masa, eh Nos van a salir muchísimas magdalenas Yo voy a preparar los moldes Y de seguida que los rellenamos Bueno, aquí tengo ya los moldes preparados Tengo puesto el de silicona y el de papel Si ponéis solo el de papel Al echar la masa se abre Y entonces quedan esparramadas Hay que ponerle los de silicona Entonces lo que hace es que ayuda a tirar para arriba Tengo aquí la mitad de la masa Puesto en otro recipiente Donde me va a costar menos echarlo Porque con la jarra la boca es muy ancha Y no va bien Vamos a poner de cantidad Así que le falte un centímetro para llegar arriba Yo ahí ya tengo cortadas dos tabletas de chocolate Pequeñitas que tenía En trocitos Se lo iremos echando por encima Se lo retiran Y bueno Eso sí Luego volverá a endurecer Y nos vamos a comer Unas magdalenas de manzanas riquísimas Con un chocolate crujiente Así es más fácil Tengo el horno a 200 grados De arriba y abajo En cuanto ponga las magdalenas Lo voy a bajar a 180 grados Y yo os diré el tiempo exacto que he tenido las magdalenas Bueno, me quedo rellenándolas todas Y seguimos Bueno, pues aquí que las tenemos Ya Y lo que vamos a ir haciendo Pues nada Vamos a ir poniendo Una oncita Un trocito De chocolate De encima De cada una El peso del chocolate Bueno, pues quizá no nos suba tanto la magdalena Pero puedo asegurar Que queda tan tiernísimo Y tan agradable Encontrarse Encontrarse un trocito de chocolate Yo las voy a llevar al horno Como os digo En cuanto esté calentito Están 200 grados Lo voy a bajar a 180 Y en cuanto termine Pues nada Os digo Exactamente El tiempo que las he tenido Ya tenemos Todas las magdalenas Con los chocolatitos Pues venga Las llevo para el horno Y os cuento en un momento Y después de 17 minutos A 180 grados Ya tenemos aquí las magdalenas Ahora lo que haremos Es echarle azúcar Blas Azúcar impalpable Pues para que queden más resultonas Como veis La pastillita Ha quedado Dentro Y ahora voy a abrir una Para que veáis El resultado Y como queda Bueno Aquí me han salido 20 Y 4 más Que tengo en el horno Y voy a ponerlo en dos pisos Pero digo El calor no va a ser el mismo Total Que salen 24 Y nada Aún están calentitas Pero voy a probar una Para que veáis Como quedan por dentro Están buenísimas Muy Muy esponjosas Mira que magdalena Y con el chocolate Bueno Me está adivinando Vamos que me estoy poniendo mora Tenéis que hacerlas Esta combinación de manzana Con chocolate Es que está riquísima De verdad Bueno Bueno yo he visto Que facilito que son Hacer estas magdalenas Y nada Como siempre os digo Espero que os haya gustado Venga Hasta mañana Hasta mañana Gracias.